La decisión más oscura que ha tomado la jerarquía católica. ¿Comenzó la desintegración de la doctrina católica? ¿Se puede evitar? ¿Cómo? ¿Qué está pasando con la Iglesia católica? ¿Cómo es posible que la Iglesia fundada por Jesucristo se esté dividiendo por cuestiones doctrinales? La declaración de la Iglesia, que habilita la bendición a parejas no heterosexuales, ha provocado una gran división en la comunidad católica. ¿Está la Iglesia católica caminando hacia la solución de la Iglesia anglicana, en la que coexisten legítimamente varias tendencias doctrinales? Esa no es la tradición de la Iglesia, ni va en dirección del pedido de unidad por Jesucristo. Pero lo cierto es que desde la declaración que habilita la bendición a parejas no heterosexuales, está sucediendo eso. En realidad, no se deberían bendecir estas parejas y punto. Aquí hablaremos sobre las tendencias a la diversidad doctrinal por las que nos parece conducir la jerarquía de la Iglesia y cómo saldremos de ello. Hay varias claves para interpretar la confusión que reina en la Iglesia. Una la da San Pablo en Gálatas 1. Si incluso uno de nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciamos un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo cual adquiere otra dimensión en la profecía que dijo Jesús en Juan 5. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí habla del Anticristo. Otra clave la encontramos en las apariciones de la Salet en 1846, aprobada por el Vaticano, donde Nuestra Señora dijo que la Iglesia estará en eclipse y el mundo estará consternado. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Una clave más la tenemos en las apariciones marianas de Garabandal, España, en que Nuestra Señora dijo en 1965, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y se llevan consigo a muchas almas. Con lo que la Virgen de Garabandal, ciertamente, no hizo amigos en la jerarquía, y por eso no ha sido aprobada. Y la otra clave la encontramos en San Cipriano, del siglo III de Cartago, en el norte de África. Dijo que es necesario que haya herejías para que se conozca a los que entre vosotros saben resistir. Con la herejía los fieles son probados y los malvados son descubiertos. Incluso antes del juicio final, aquí abajo, los justos son separados de los pecadores, como la paja se separa del trigo. Entonces tenemos errores y herejías, personales e incluso tan colegiadas, que comprometerían a la Iglesia con el enemigo, con la consecuencia de la perdición de muchas almas, y dejadas pasar por Dios porque cumplen la función de separar la paja y el trigo entre el pueblo cristiano, lo que equivale a la purificación de la Iglesia. Y un eslabón significativo que confirma tal confusión es lo que sucedió con la legitimación de la bendición a las parejas no heterosexuales. Por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el 18 de diciembre de 2023, a través de la declaración Fiducia Supplicans. Ya hemos hablado del autor, el cardenal Tucho Fernández, y en un vídeo anterior dimos pruebas de su tendencia hacia la pornoteología, que expresó en su libro La pasión mística de 1998. Tucho Fernández intentó desestimar el libro diciendo que se debió a un error juvenil, en ese entonces tenía 36 años, que hoy no lo escribiría, y que inmediatamente después de su publicación pidió no reimprimirlo por miedo a que se le malinterpretara, y desapareció del listado de libros con que se lo presenta. Hasta ahí podría caberle el beneficio de la duda. Pero un mes después, la nueva Búsola Cuotidiana, una prestigiosa publicación católica italiana, descubrió que Tucho Fernández había publicado más libros con ese contenido. Siguió hablando de orgasmos y orgasmos genitales en cuatro ensayos teológicos en 2002 y 2004, los cuales no aparecen en la lista de publicaciones difundidas por la Santa Sede, en el anexo al nombramiento como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en julio de 2023. Tucho Fernández y su fiducia supplicans no son la causa de la confusión, sino su consecuencia, pero a su vez causa confusión por el lenguaje premeditadamente ambiguo que usa. Así hay algunos sacerdotes, obispos y cardenales que celebran el texto, porque son defensores del reconocimiento de la práctica no heterosexual como algo válido para la Iglesia, y encuentran en esta declaración el cambio de la doctrina que estaban esperando, para compasar la Iglesia con el mundo, mientras hay otros grupos de sacerdotes, obispos y cardenales que de buena fe se empeñan en leer lo que la declaración no dice, Sosteniendo que la bendición se refiere solo a las personas, en lugar de bendecir la pareja, lo cual el texto es por demás claro, diciendo que admite la bendición tanto a personas como a parejas. Pero tras esas confusiones se produjo una confusión más de fondo, porque alienta la división de la Iglesia, y justifica que la Iglesia rompa su unidad doctrinal, para adaptarse a las diferentes culturas. Una de las consecuencias más graves es la decisión tomada por el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, en la que establece que los obispos africanos no practicarán las bendiciones a parejas no heterosexuales, debido a que la cultura de sus pueblos no lo aceptaría. Negativa que ha sido convalidada por el Papa Francisco. Los obispos del continente, donde la Iglesia crece de una forma más importante, donde se producen más vocaciones y la fe es más vibrante, rechazan la bendición a parejas no heterosexuales. Mientras la mayoría de los obispos de Europa, que están en franca decadencia en cantidad de fieles y vocaciones, la acogen. De modo que a partir de ahora, la doctrina de la Iglesia ya no se aplicaría universalmente, sino en función de la cultura dominante en cada región del mundo. Lo cual avala, por cierto, la premisa del gobierno chino, que modifica el contenido de la fe de la Iglesia católica en su territorio. Con esta decisión, la Iglesia deja de ser una y católica. Ya no se puede decir que tiene unidad doctrinal, ni tampoco unidad de gobierno, porque ahora las regiones pueden tomar decisiones doctrinales autónomamente. Y además, como consecuencia, deja de ser católica, porque no tiene una doctrina universal para todos los seres humanos, sin importar su raza o cultura. ¿Fuimos avisados que esto pasaría? ¿Y cómo nos recuperaremos? Hay una profecía de 1873, llamada de los 200 días de Don Bosco, donde parece hablarnos de esto. Una tormenta furiosa oscurece el ambiente, como si se librara una terrible lucha entre la luz y la oscuridad. Y en ese momento apareció una inmensa multitud que salía del Vaticano para marchar en procesión. Pero las filas se fueron reduciendo considerablemente, mientras marchaban y todos se dieron cuenta de que ya no estaban en Roma. En ese momento aparecieron dos ángeles portando un estandarte y se lo presentaron al vicario de Cristo. De un lado el estandarte decía, reina sin pecado concebida. Y del otro lado, auxilio de los cristianos. Y los ángeles le dijeron al pontífice, escribe a tus hermanos esparcidos por las distintas partes del mundo, que es necesaria una reforma en las costumbres de los hombres. Ha llegado el momento, concluyeron los ángeles, en que los pobres evangelizarán a las naciones. Luego la oscuridad cesó por completo y brilló un espléndido sol. Desde el comienzo del exilio hasta la vuelta, el sol salió doscientas veces, y luego otras doscientas hasta la recomposición. La profecía nos dice que nuestro auxilio para recomponer la fe viene de lo sobrenatural, y que debemos poner nuestra misión en las manos de la Santísima Virgen, que llama a la conversión en sus apariciones una y otra vez. ¡Suscríbete al canal!